¡Suscríbete al canal! ¿Y sabés por qué vine? Vine porque... Te pasó cañazo, te devuelvo la llave. ¿Te acuerdas que me la quedé el día de la lluvia? No, no, no lo vi las dejado. Trae esa corajosa, te lo ponés todo bien. Bueeeno, che. Yo soy Silvia. Esperá, pará, pará. Si no puedo sacar las cosas. Sí, Silvia. Pero ya te voy a atender. ¡Ay, pará! Maldita. ¡Ah, bueno! Se habló en don José hoy, me dejó la cabeza hecha un tronco. No estoy para nada. Me hablo de una manera carajo que me dejó, te digo que estoy... No me gusta, ¿eh? Es un tapado ese tipo. No, es un tipo que piensa a mí. Me habla como no habla nadie, ¿viste? Sí, soy una persona muy vulnerable. Estoy lleno de miedos, es verdad. ¿Vos pensás? ¿Vos qué pensás? ¿Vos pensás a mí que sos una persona vulnerable? Pará, pará, Silvia, estoy hablando. ¿No podemos? Me da benito de un beso y hablamos. Ay, che, ¿qué pasa? Nada, no sé, no puedo. No sé, viste hace una semana que nada. ¿Y nada de qué? Me vas allá, te me tirás encima. ¿Qué te crees que soy? Me mordé, me haces doler, vieja. Yo no me caliento así con una persona que me tira encima. Que te avasallas el pelotudo ese de tu amigo José. Ah, ¿qué tiene que ver, José? Ya te dejo de ver, Antonio. No, no, no. Qué miedo. ¿Cómo le vas a hacer caso a un tipo que te está llenando la cabeza con esas cosas? Mirá, estoy segura que ese guacho hasta mal de mí te habla. No, jamás me habló. Te requiere, José. Me requiere. Sí, te requiere. ¿Qué va a requer? Mierda me requiere. Nadie requiere a nadie. Va, está bien, vos así, seguí pensando así. ¿Vos qué pensás? ¿De qué? De mí, de mí. De lo que te dije. ¿Qué tendría que hacer yo? Vos tenés que ser vivo. Sí, José también dice que tengo que ser vivo. ¿Pero qué? Vos te conviene crecer, ¿sabés? Porque si no te voy a terminar largando y te vas a querer matar. No puede ser, ¿viste? Que estás pendiente de todo el mundo. Menos de mí. ¿Ibas a decir eso? Menos de mí. ¡No! Ah, bueno, pensé que ibas a decir menos de mí. ¿Pero no ves? ¿Qué? No podés salir del centro ni un minuto. Pero qué egoísta que sos, mirá. Bueno, pensé que ibas a... Ni ganas de tener relaciones sexuales tenés. ¡Pero sos una egoísta de mierda! Ah, ¿pero qué pasa? ¡Pero no te enojes! Ya, me pensé que ibas a decir menos de mí. No te enojes vos también.